Deporte y Gerencia También que promueve los valores del optimismo, promueve la salud integral de todos los seres humanos de la juventud y también lo está haciendo con mucho vigor en empresas y sus aplicaciones de salud las están utilizando muchos gerentes, por eso está aquí en Gerencia para Todos, bienvenido Eli. Aunque sea mío solo. Bueno mira, de verdad que es un placer de estar en tu programa y una de las cosas que yo quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan y escuchan este programa es la conexión, la conexión que tú le estás dando a través de esta monotonía de vida que lleva todo gerente o toda persona que tiene una empresa. Hay personas que independientemente que manejan empresas de volumen de empleados y otras personas que manejan empresas a nivel personal, una de las cosas que descuidan por estar pendiente del dinero, por estar pendiente del negocio, por estar pendiente de las novedades e innovaciones que hay para involucrarlos en su empresa es la salud. Entonces hay personas que son gerentes, que son dueños de empresas y comen a deshoras, comen mal, comen chucherías, toman refrescos, se dejan llevar quizás por un medio que no es criticable, pero yo pienso que el abuso siempre lleva consecuencias. El hecho de las reuniones, las reuniones en restaurantes, en tasca, eso se da a mucha bebedera, por llamarlo de esta manera. Entonces siempre dámelo con hielo, dámelo seco, dámelo con soda, dámelo con limón. Entonces ese alcohol involucrado con la calidad de comida que estás comiendo, porque no te van a servir comida ni a la plancha, ni comida tostada, no, todo lo que te sirven es frito. Llámese tequeño, llámese tostones, llámese esa cantidad de entremeses que meten en ese tipo de reuniones. Entonces cuando tú vienes a ver y tú te pones a valorar o a calificar cómo va el día a día con esa persona, te digo porque yo lo he visto con compañeros míos que son del medio empresarial, donde tú lo ves empezando el año con talla 32, ¿no? El 2014. Y resulta que al transcurrir del año, lógicamente tú haces tu billete, tú haces tu negocio, tienes tu casa, tu carro, estás instalado. Pero ¿dónde está esa imagen de principio de enero de 2014? Cuando viene finales de diciembre de 2014, estás metiendo talla 34, cuidado y no 36, personas que descuidan hacerse un examen de sangre, que es la prioridad. Yo pienso que una persona debe hacerse un examen de sangre cada seis meses o anualmente, para ver cómo están los valores de triglicéridos, colesterol, transaminasa, glicemia. O sea, un sinfín de valores que a la hora de que estén alterados, tengas la oportunidad de agarrarlo y tomar en cuenta ese cuidado. Y para continuar siendo productivo. Claro, porque fíjate tú que hay muchas, que ahorita te estaba conversando fuera del aire. Hay gente que se preocupa tanto por hacer dinero, por su empresa, por esa cantidad de monitoreos a través de las negociaciones. Pero, ¿qué haces tú con tener una cantidad de dinero y puedes ser un millonario si vas para el mismo hueco donde vamos todos? ¿Entiendes? O sea, es un tomador. Hay que generar y gerenciar la calidad de vida. Y vamos a conversar de eso en nuestro próximo segmento. Estamos hoy con Elio Gutiérrez poniéndonos todos en forma. Muchas gracias. Claro que sí. Calidad de vida. Come pana, Rafa. ¡A suele! Ya regresamos. Deporte y Gerencia. Gracias por seguirnos en arroba gerencia a todos y por enviarnos muchísimos mensajes hoy en esta sección Gerencia y Deporte. Hoy estamos con Elio Gutiérrez y estamos conversando sobre la salud y la gerencia, cómo se relacionan, cómo ayuda a la salud a aumentar la productividad. En realidad, Elio nos comentaba que es posible crear dentro de las empresas programas formales de modo que se aplique el deporte, los hábitos saludables, de modo que aumente la productividad en las empresas. ¿Cómo podríamos hacer eso? Todos los empresarios, emprendedores, ¿cómo podríamos hacer eso? Fíjate, mira, y una de las cosas de los planes que puede hacer que tu empresa sea más productiva es el hecho de incitar a tus empleados. Fíjate tú, hay empresas, ellos tienen en sus espacios, espacios de entretenimiento, donde tienen sala de futbolito, tienen videos para ver películas, tienen playstation, hacen juegos internos de softball, hacen juegos internos de bowling. O sea, la integración del ejercicio a tu empleado o a nivel personal, que tú lo practiques también, va a hacer que tus empleados sean más creativos y estén más activos. Porque, ¿qué hace cuando una persona hace ejercicio y mantiene sus fibras activas y está en una onda? Vuelvo y lo repito, la salud no es cuestión de vanidad, es cuestión de calidad de vida, ¿ok? Que es lo más importante. A la hora de plantearse todo eso y tú te mantienes activo a tus empleados, el empleado va a estar despierto, va a estar con ganas de trabajar. ¿Qué haces tú con una persona sedentaria que come mal? Que, ojo, que mucha gente me lo dice, bueno, ¿qué tienes tú en contra de los obesos? Yo no tengo nada en contra de los obesos. Más bien, les aconsejo, oye, cuídate, come bien porque la obesidad tiene sus efectos secundarios a largo o corto plazo. Diabetes tipo 2, ataque al miocardio, trombosis, derrames cerebrales. A través de arroba gerencia todos nos piden tus redes sociales, tus contactos para crear estos programas empresariales. Anótalo allí, arroba Helio Gutiérrez, en Instagram, en Twitter, mi correo heliogutierrezm.com y mi teléfono 0414-328-8805. Mira, también estás en el teatro. En el teatro, tengo un monólogo, bueno, tengo tres monólogos, pero ahorita en el teatro Premium Los Naranjos voy a estar el 23, el 30, el 6 y el 13, los dos últimos jueves de octubre y los dos primeros jueves de noviembre. Voy a estar a las 8 de la noche en el teatro Premium Los Naranjos, a las mujeres las entiendo yo. Amigos de gerencia para todos, pongámonos todos en forma. Y muchas gracias a todo tu equipo que nos acompaña hoy. Claro que sí, un aplauso, energía positiva y buena vibra. Ya regresamos.